Mi amigo, ha llegado el momento de Brian. ¿Tú crees que Brian me pueda ganar con toda su experiencia? Se me hace que no. Yo lo veo difícil, recordando que cada punto que pise son cinco segundos que les contamos. Y estamos a punto de empezar. El piloto Brian está listo y ¡vámonos! Demasiado abierto. Porque nunca había manejado en el monte, no está fácil. Quiso pasar de velocidad y ahí es donde me puede llevar el tiempo que yo hice, fíjate. Divertido. Te sirvió mi experiencia. Te dije que allá, si no, te hubieras perdido. ¿Pero qué crees? ¿Qué? 32.1. Y falta que verifiquemos, pero parece ser que no pisaste ninguna. Entonces, 32.1 es muy buen tiempo. Yo siento que puse todas. Está bien difícil. Yo pensé que no patinaba. Yo pensé que se iba a agarrar la camioneta. No. Era como estar manejando como hielo. Por eso estamos en este terreno, por eso. Era bien difícil. Le aceleraba y se iba derecho. Y luego levantaba el piso y se seguía yendo derecho. Y luego pisaba todo. Está bien difícil. No quedaba manejado así. Ahora tú ya sabes lo que tienes que hacer. Vámonos, pues. La llanta pasó una por aquí y la otra como por aquí. Pero está todo bien calculado, ¿no? Excelente trabajo. Vamos a ver ahora cómo le va a ir Polito. Hay que aplicarnos. Dos, dos, uno. Vamos. Ay, demasiada galleta. Ay, no. Se pasó de galleta. Ya se acabó. Lo siento. No, no, sigue, sigue, sigue. Va a ser como dos horas y media. Si fuera media vuelta, a lo mejor nos gana. Ya. Adiós. Ahorita la vamos a ver, pero. Y todavía no, todavía no. Ya. ¡Qué horror! Nunca había manejado tan mal. 41, 41 segundos, punto dos. Como pueden ver ustedes, sin duda alguna, no tiene nada que hacer con Brian y conmigo este cuate. ¿Quién no mordió? No. ¿Aquí no mordió? Esta que está aquí, estuvo muy cerca de morder. ¿Cómo la ves tú? ¿Acá tampoco mordió? ¿Cómo crees que te fue? ¡Fatal! ¡Fatal! Me retiro por dignidad. Ya. Adiós. Te la voy a poner así. Me retiro por dignidad. Cayó en tu número. En lo que ibas, apenas. Cayó en tu número favorito. 41, punto dos. Una señal. ¿Qué pasó? Explícame por qué te detuviste. ¿Iniciaste y te diste cuenta que no la ibas a hacer y te detuviste o qué? No, me pasé de tracción. Simple. Bueno. Brian se levanta con el primer lugar. Mario con el segundo. Y el tremendo Hipólito. Sobrevive la RAV4. Y sobrevive la RAV4. Muy buen vehículo. Me encanta que nuestros seguidores sigan creciendo día con día. Que no se te olvide de estar en contacto con nosotros en las redes sociales. Lo que más me gusta, de verdad, de mi trabajo es que me permiten hacer lo que más me apasiona. Por eso los dejo con mi calendario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!